en la pista el lote número 27 el lote número 27 son 10 hembras de levante que pesaron mil 780 kilos promediaron a 178 llegaron desde puerto boyacá y la base por ellas es de 6 mil 800 pesos 6 mil 800 de base lote 37 pesaba las 9 y 37 de la mañana